Previously, en The Walking Dead. Darío se quedó en el reino para convencer al rey de ir a la guerra. El cura agarró un par de cosas y se tomó el palo. Ricardo y la muchachada se encontró con unos tipos medio raros. Y la cosa va a seguir, porque acá está el resumen del capítulo 10 de la séptima temporada de The Walking Dead. El capítulo empezó con un encuentro del rey con el malvado Tercer Negan. Ahí el tipo este se pasó de vivo y el rey lo cagó a pedos. Entonces se lo llevó a Darío para sumarle a un plan re loco que consiste en que los Negan maten a Carol hacia el rey. Se re caliente, imaginate, le van a matar a Carol. Y así ir a la guerra. Pero Darío se niega y amenaza al tipo en un supuesto homenaje al padrino. Ella se está tomando por un walker. Ella se ha caído por la lucha. Y cualquier cosa, cualquier cosa que sucede a ella, te voy a matar. Si se debería encargarse en su cárcel. O si se ha caído por una balda de lucha. Entonces voy a culpar a algunas de las personas en esta sala. Entonces Darío se va a visitar a Carol y se dan el abrazo más esperado por toda Latinoamérica Unida. Ahí charlan un rato a la luz de la chimenea hasta que Carol le hace la gran pregunta. Entonces Darío creyó conveniente dilatar la trama un par de capítulos más y le dijo que no, que estaban todos vivos. Después volvió para el reino y charló un rato con el Negro. Le dijo que se cope y que convenza al rey de sumarse a la guerra. Pero el Negro también creyó conveniente dilatar la trama un par de capítulos más y le dijo que no. Entonces Darío se fue sin haber cumplido su objetivo. Por otro lado, a Ricardo lo llevaron a una especie de basurero. Ahí conocieron a esta pide de Flequillo que lidera una especie de grupo de danza contemporánea que están entrenados para ordenarse rápidamente, para obedecer órdenes a base de un sistema de señas y que está integrado por los actores más bizarros que encontraron. Ahí Ricardo les ofrece, sin ningún tipo de reparo, unirse a ellos para la gran guerra. Pero Flequillo duda. Entonces lo hace pasar por una prueba que no tiene el menor sentido. Lo tira en un pozo y lo hace pelear con ese zombie intervenido con pinches. Ricardo lo derrota pero se corta varias partes del cuerpo, así que probablemente se haya contagiado alguna enfermedad. Pero no importa, para Flequillo eso fue motivo suficiente como para crear una alianza. Y Ricardo se puso contento mientras posaba delante de ese cloma mal hecho. Entonces todos contentos y felices se volvieron para Ricardolandia y ahí terminó el capítulo. Datos que serán de vital importancia para el desarrollo de la temporada. 1. Antes de irse Ricardo se llevó un perro hecho de alambre. 2. Darío se lleva bien con el Tigre ese. 3. Alegro le afanaron el palito. 4. Carlitos no apareció en todo el capítulo. Quiero creer que fue porque se estaba cortando el pelo. 5. Al cura lo habían secuestrado estos tipos y ahora usa una musculosa re canchera. 6. ¿Y Negan? ¿Dónde está Negan? Bueno, esto fue todo por ahora. Pégale un lindo y simpático me gusta así seguimos resumiendo estos lindos y simpáticos capítulos. Y no te vayas sin pegarle una suscribida al canal este y una restituida en el twitter o una instagrameada en el instagram porque acabo de subir una foto tierna de un gato. Hasta la semana que viene. Besitos, besitos, chao, chao. Y ahora para algo completamente diferente. Mi gente lo comprende en su desgracia. No le ha de faltar amparo mientras viva entre los nuestros. Y antes que me vea muerto o sin pingo en el desierto si lo traiciono algún día. Quédese en mi toldería que en medio de esta pobreza no faltará con certeza un toldo pa' cobijarse ni un trago con que mamarse. Para olvidar la tristeza. No. 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 No.